Moncloa ve inadecuado el regreso del rey emérito. El archivo por parte de la Fiscalía de la investigación sobre don Juan Carlos I no es razón en Moncloa para revisar la situación del rey emérito y su regreso a España. ¿Crees que después de todo lo que ha pasado, de todas las acusaciones, como han autorizado sobre todo Sánchez la Fiscalía para atacar al rey emérito y a la corona, el rey tendría que volver? Aunque, lógicamente, lo que Sánchez ha hecho es que si el rey vuelve, podría volver a España, pero prácticamente le ha quitado todos los honores, después de toda la información que ha salido sobre él. Vamos a ver, aquí hay muchos puntos de vista. O sea, yo creo que el rey tiene derecho a volver. No hay ninguna causa judicial, no hay nada que le impida volver. Por lo tanto, él tiene derecho a elegir volver. A partir de ahí, es posible que yo llegue a una conclusión parecida, pero por caminos muy distintos. Vamos a ver, yo no creo que en estos momentos que viniera el rey emérito, don Juan Carlos, ayudara a Felipe VI. Yo, sinceramente, no lo creo. Le va a traer una polvareda y una polémica. Encima, va a traer los medios y los va a traer en un momento en el que un montón de partidos, entre los que está el Partido Socialista, están intentando bombardear la legitimidad de la corona. Por eso, yo llego a esa conclusión. Ahora, el camino por el que llego es radicalmente distinto a aquel por el que llega el Partido Socialista. ¿Qué es lo que le pasa al Partido Socialista? El Partido Socialista, dentro de sus filas, sabe que tiene en estos momentos gente que desafía muy abiertamente a la corona. Pero es más, todos los socios de gobierno que tienen desafían abiertamente a la corona. Esquerra, Bildu, Podemos, desafían abiertamente a la corona. ¿Qué es lo que le pasa? Yo estoy pensando en el interés de la corona. Ellos no están pensando en el interés de la corona. Ellos están pensando en la polvareda que les van a generar a ellos, sus propios socios, exigiéndoles que adopten medidas que presionen a la Fiscalía. Hay que recordar las declaraciones de Pedro Sánchez, ¿no? ¿De quién depende la Fiscalía? ¿De mí, verdad? Pues eso, ¿vale? Pues eso. Entonces, si es pues eso, tus propios socios te van a decir, oiga, dele usted la orden a la Fiscalía de cursar una orden, orden de detención y a tomar viento a la farola, y que se le impute a este señor. Entonces, como él sabe que va a tener que soportar esa presión, él está intentando esquivar su presión. No está intentando ayudar a la corona. Es decir, yo llego a la misma conclusión, pero por un camino muy distinto. El mío es el de proteger a la corona. El suyo es el de protegerse ellos mismos, lo cual les debería llevar, obviamente, a la conclusión de qué hacen ustedes con semejante colección de radicales montando un gobierno.